Porches como este 718 RS siempre han fascinado a los conductores con su sonido y su técnica. Muy purista, técnica sencilla combinada con un motor de carreras. Pero igual bastante fácil de manejar. Para todos los fans de Porsche, en el foro Grupo Volkswagen se presenta hasta junio una exposición especial, The Future of Performance. El título Future of Performance abarca todas las facetas de nuestras marcas. Comenzamos con el 550 Spydera, el banco de genes de los deportivos Porsche. El Porsche 550, desarrollado a comienzos de los años 50, ganó numerosas carreras. Su motor Boxer 4 cilindros de unos 1,5 litros desarrollaba una potencia de 80 kilovatios. Velocidad máxima 220 kilómetros por hora. A partir de 1954 se fabricaron también unidades con autorización para circular en la vía pública. Se vendieron unas 100. El 550 se transformó en un ícono. El ícono de hoy se llama 918 Spyder. Con un motor V8 de 447 kilovatios y dos motores eléctricos, dio la vuelta a la sección norte del circuito Nürburgring en menos de 7 minutos. Una nueva atracción y estreno mundial en Alemania es el 718 Boxer. Como el 718 de los años 50, también viene con motor Boxer 4 cilindros. Este tipo de motor fue usado por última vez en el 914, en los años 70, como motor central. Cerramos la muestra con el 919 Híbrido, ganador de 2015. Así presentamos en Berlín la idea total de los deportivos del futuro. Además de los autos expuestos, Porsche permite echar también un vistazo a los motores. Este es el motor Boxer Porsche más potente. Un turbo S de 427 kilovatios utilizado en el nuevo 911. Otra atracción. En una terminal interactiva, los visitantes tienen la posibilidad de acceder a interesante información adicional. En algunos modelos pueden incluso sentarse. La exposición de Future of Performance sigue hasta junio. Ofrece un panorama general del mito Porsche. Quien quiere más detalles, haría bien en visitar además el Museo Porsche en Zuffenhausen, cerca de Stuttgart.